Señores, para contarles que la Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó su sitio web, un módulo que facilita a los ciudadanos conocer si fueron sorteados miembros de MESA. Mayores detalles en la siguiente nota. Estamos a menos de tres meses para que se revisen las elecciones regionales y municipales. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, habilitó su sitio web, un módulo que facilita a los ciudadanos conocer si fueron sorteados como miembros de MESA. Para conocer esa designación en los comicios, a realizarse el 2 de octubre, los ciudadanos solo necesitarán colocar su daneje. Hay que precisar que esta divulgación tiene carácter preliminar, dado que la lista está sujeta a tacha, establecida por la Ley Orgánica de Elecciones. Bueno, las personas, la ley establece cuáles son las causales de tacha y dentro del plazo correspondiente. ¿No? Pueden ser autoridades que son electas, ¿no? O familiares en el mismo, en la misma mesa de sufragio. Podrían ser sufragios totales. ¿O familiares de candidatos también podrían? Así es, también. ¿Qué tiempo tienen para la tacha? Tres días, tres días después de realizada la publicación. ¿Ahí no habría ninguna autoridad? No, así es. ¿Ningún no? Ya es el periodo, ya venció el periodo, el periodo de tacha ya venció. El link de acceso es www.consultaelectoral.ompe.gov.p. Con esto, los 505, 938 ciudadanos que fueron seleccionados a nivel de toda la libertad, como miembros de mesa entre titulares y suplentes, tendrán un compromiso cívico con el país. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales en Trujillo tiene un total de 19.554 ciudadanos que fueron seleccionados este último viernes en un acto público. Ellos han sido elegidos para las 3.259 mesas de sufragio que deberán instalarse en los 322 locales de votación de 28 distritos y 14 centros poblados, donde podrán votar 970.068 electores. Bien, a esta hora de la mañana.